El Consejo Territorial de Paz es el espacio máximo para decidir todos los temas que tienen que ver con paz, convivencia y reconciliación. Es el escenario ideal de encuentro de la institucionalidad, de la sociedad civil, de las organizaciones defensoras de derechos humanos, del Ministerio Público y de la representación del Gobierno Nacional para que este escenario se convierta en el escenario consultivo y de decisión para el Gobierno local en estos temas ya referidos. Estos escenarios son importantes para la ciudadanía, por eso es necesaria que se dé la participación masiva de los representantes de organizaciones sociales y líderes comunales, ya que se trata de la política pública de derechos humanos, la que da las garantías a todos los ciudadanos y colombianos. Estuvimos como Secretaría de Interior y como Enlace Distrital de Paz socializando la política pública de derechos humanos en todas las comunas de la ciudad. Es importante que estén presentes este día 28 de junio, donde Barranca Bermeja abre el escenario como territorio de Paz.